Él se cansó de las amenazas de Michelle Soefer y se ha decidido a defenderse, contando toda, toda, toda su verdad. ¿De qué verdad te están hablando? Vamos a verlo. La única persona que no tiene trabajo ahora mismo, que se le ha caído el cielo, que se ha engordado, que ha tenido todos los problemas, ha sido Michelle Soefer, no mi persona. Y por eso definitivamente yo creo que le duele a las personas que ver que a otra persona le vaya bien y que definitivamente la gente lo vea con otras perspectivas totalmente diferentes a cuando yo estaba con ella. ¿Creyeron que Erick Sabater iba a estar temblando de miedo? ¿Creían que la amenaza imponente que al parecer Michelle Soefer dijo en su transmisión en vivo contra su ex iba a amilanarlo? Le guste o no, pronto voy a decir toda la verdad. Así que Erick Sabater, déjame tranquila, porque también va a ir para ti. Y bien, bien directo para ti. Así que no te gusta o de repente no sé, por ahí no se te hace. No se te cerraron los shows de Los Reyes, búscate otra persona con quien generar tu prensa. A mí, déjame tranquila. Pues se equivocaron, señoras y señores. No por las puras se hace llamar El Rey de la Noche. Mejor preocúpate por hacer shows o por dejar de hablar de mí, porque en esta oportunidad yo no he hablado de aquí a ti. Ahora sí, te voy a decir esto. Los Reyes de la Noche, que es una marca registrada por Erick Sabater y Cotto Hernández, tienen shows de sobra. Ahora, yo te pregunto a ti. ¿Cuántos tienes tú? No sé, yo hacen creo que tres por uno. Un show, tres shows, no sé, van cuatro chicos a hacer un show. Mi amor, de verdad, yo te deseo a lo mejor todas las menciones por a ti. Pero no te metas conmigo, porque yo en ningún momento me he metido contigo. Pero de candela. Y es que no pensábamos que la bronca Zoyfer-Sabater iba a resurgir, pues hace ya tiempo que la expareja puso punto final a los dimes y diretes. Al menos eso pensábamos, y al menos por parte de Erick Sabater se ha cumplido. Sin embargo, en plena transmisión en vivo, en la cual Michelle Zoyfer disfrutaba del momento que estaba pasando el sorosupe, de pronto salió el nombre de Erick Sabater. Yo voy a decir absolutamente todo y dejarle callada la boca a muchos. Y eso va para ti también. Deja de estar haciéndote la víctima en todos los canales. Deja de estar lloriqueando que sí, que me engañaron, que no sé qué, porque la máscara se te va a caer así. Tú vas a decir la verdad, yo puedo hacer un libro tuyo. Tercero, en ningún momento yo he hablado de ti. Invité a tu pareja, porque lo puedo decir así, a tu pareja, porque yo tengo las pruebas donde tú todos los shows que vas con él, piden cama matrimonial. Le invité a él a que sacara las pruebas que según él, había sido porque yo había sido infiel, que había terminado la relación. Igual, invito a la prensa a que saque todos los videos donde yo siempre te defendí, defendí a esa persona. Nos consta. Hasta se me tildó de una persona que vivía en una burbuja de cristal o no sé qué. Igual invito a tu cuñado JC, que ahora es tu cuñado, ¿verdad? Y vive contigo. Que fue la primera persona que echó al medio, al señor Kevin Blow, que ustedes habían participado en una infidelidad hacia mi persona. Yo tuve alrededor de dos años y medio con ella y yo sé toda la información que podría hacerle daño o le podría hacer un bien. Igual yo quise siempre resaltar las cosas positivas de ella. No me va a hacer ni más hombre ni menos hombre poder defenderme. Yo no sé por qué ella dice que haya hablado de ella, si en ningún momento lo he hecho. El tema aquí puntual es que ella se está atacando a su persona porque todavía hasta el día de hoy no admite que tiene una relación con el señor Kevin Blow donde todo el mundo sabe que sí lo tiene. Le gusta o no, pronto voy a decir toda la verdad. Así que Eric Sabater déjame tranquila porque también va a ir para ti y bien, bien directo para ti. Así que no te gusta o de repente, no sé, por ahí no se te cerraron los shows de los reyes búscate otra persona con quien generar tu prensa. A mí déjame tranquila. Y es que esto ha sorprendido a propios y extraños porque tan tranquilita que estaba la Michi y de pronto dice esto. ¿Por qué ahora, precisamente ahora que ella no tiene shows, que no está en un programa de televisión porque la votaron del programa donde estaba, porque tiene que bajar de peso, definitivamente, hay que decirlo así, con el respeto que se merece. ¿Por qué ella tiene que decir ahora que va a decir una verdad? ¿Por qué siempre mantener una duda? Ahora te voy a decir algo. Así como tú te estás burlando del zorro, ten mucha cuenta con lo que tú dices. Porque yo tengo muchas pruebas de muchas cosas que tú hiciste. Conmigo no te metas porque vas a meterte con fuego. Yo te quise mucho, respeté mi relación, fui un caballero contigo. Ahora, con el patán que tú andas al lado, que deje de estar facturando a nombre tuyo y mío. Porque es la única persona que quiere facturar, con cariño y respeto, para el que se hace llamar Kevin Blow. A ver si han buscado habitaciones separadas, Kevin Blow y Michelle Soifert. A ver, o si no, reservas matrimoniales. Entonces, si se supone que no tienen una relación... Cama separada. ¿Por qué no deberían ser camas separadas? ¿Por qué? Porque Kevin Blow le da a hacer masajitos a Michelle Soifert. ¿Quién sabe? O le ayuda a maquillarse o le lleva a su cartera. Porque puede ser eso. Así que próximamente se viene el libro de Eric Sabater. Las parodias de una chica soñadora. O de una chica que vive un sueño, una alucinación y quiere vender algo que no es. Lamentablemente, conmigo no le va a salir. Y muy aparte que Michi se haya referido a Eric amenazando con una verdad que no sabemos cuál es. El ex-míster Universo le dejó las casas de aro con respecto al zorro supe. Yo al zorro lo aprecio. No lo puedo defender ni lo puedo destruir porque yo creo que cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. Y en algún momento, me imagino que pagará lo que tenga que pagar y tendrá que pagar su culpa y ya. Pero no hay que burlarse de la desgracia de los demás. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Eric Sabater? Fuerte, ¿no? Yo creo que él sobre Michelle tan fuerte nunca había hablado. Porque es cierto lo que dijo Eric. En algún momento, cuando recién se comenzó a especular sobre el tema de Michelle Zoyfer y Kevin Blow, Eric decía que no, que no, que no, que no. Y la gente lo miraba y le decía, oye, abre los ojos. Y él decía que no, que no, que no, ¿no? No entiendo muy bien a qué se refería Michelle en su transmisión. Cuando dijo Eric Sabater, deja de hablar de mí porque no estaba hablando hasta donde yo recuerdo. Y a qué se refiere ella cuando dice, voy a decir toda la verdad. Me dejó pensando, ¿cuál podría ser la verdad? Más me dejó pensando también la respuesta de Eric cuando dijo, yo tengo también mi verdad y poder escribir un libro. O sea, ahí me parece que hay un entripado enorme que no conocemos y que no sé si conoceremos tampoco. Pero, ¿quién dio inicio a todo este pleito? Porque supuestamente Eric recién ha salido y ha reaccionado ante las amenazas de Michelle Zoyfer que ha hecho en la transmisión en vivo, ¿no? Ahora, él dice, yo también sé muchas cosas de ti como tú, lo habías comentado hace un rato. Deuda, de todo. Porque él también se ha mostrado de cierta parte mucho tiempo como un caballero porque jamás ha hablado de ella. Porque hasta cierto momento él le ha demostrado bastante respeto porque supuestamente se ve como que aún la quiere, ¿no? Le tiene un cabello, pero todo cansa. Hace poco, creo que fue en Amor de Verano, Eric sí habló y le preguntaron al respecto. Y él dijo, bueno, por primera vez voy a decir, yo sí creo que me jugaron mal en ese tema. Si es que se refiere a esa declaración, creo que podría entenderlo porque la verdad es que él había estado bastante callado. No decía nada, estaba como que, él mismo lo dice, como que una burbuja alejada de todo el mundo. Como que está habiendo una burbuja. Chino, ¿tú no quieres decir nada? No, más bien le quiero contar que el día de ayer, después de declaraciones de Eric Sabater, Kevin Blom publicó lo siguiente en su Instagram. Y a ver, vamos a verlo. Ok, esto es lo que... Ah, y el texto. El texto, ¿qué dice, por favor? Yo le voy a poner el texto por aquí. El texto dice lo siguiente. Mucho antes de ver tu cuerpo, miré tu forma de ser. Mucho antes de tocar tu cuerpo, sentí tu forma de amar. Ay, 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 claro. Mucho antes de ver tu busto levantado, miré en tu pecho un corazón lleno de bondad. Mucho antes de ver tu figura sensual, sentí que eras el molde perfecto donde sembrar mi semilla. Te sentí tierra fértil. Te sentí madre y una dama para ser mi hogar. Y ella le responde, por eso estamos tranquilos. Palmitas y corazón. Lindo, ¿no? Claro, lo que pasa es que recordemos que Eric Sabater ayer, en algún momento, si es que no lo entendí mal, dejó entrever que ella, por un tema de peso, no habría podido continuar trabajando como trabajaba. A mí no me pareció que él habló directamente del peso, no habló directamente de las ciertas cosas que te piden para entrar a cierto programa, ¿no? Claro, es que para nadie es una sorpresa saber que para estar en un reality, digamos que no es que se trate de un tema de discriminación, ¿no? Pero tiene que cumplir con cierto perfil para poder hacer las pruebas y usar la ropa que ellos usan, etcétera, ¿no? Bueno, pero después de esta foto y de la... a ver si podemos poner la respuesta que le pone Kevin Blow, a ver si lo podemos cuadrar. La tengo acá. Ahí está. Por eso estamos tranquilos, le pone ella y él le responde, gracias reina, bendiciones para ti. Él puede decir lo que quiera, pero con respeto, pero hoy se... ah, pero hoy vieron el 30% de quién es él realmente por todo lo que dijo, supongo, ¿no? Bueno, él estaba ater después de tanto tiempo callado también en algún momento de alguna forma y a explotar, ¿no? A la gente puede haberle gustado, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este país está uno acostumbrado a que dices, ¿no? Porque tú eres mujer tú puedes señalar, porque tú eres mujer tú puedes insultar, porque tú eres mujer tú puedes atacar. Porque vivimos en un país machista. Pero cuando un hombre aguanta, 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 y luego de la nada se cansa, como es el caso de Eris Abatera, al parecer, y reacciona, es un poco hombre, es un cobarde, cuando todos tenemos exactamente los mismos derechos de empresarios. O sea, no puedes decir nada si no quieres que te diga nada de vuelta, ¿no? Que es un poco, creo, la razón por la que ninguno de los dos realmente habla de toda esta verdad y todo este secreto que supuestamente existe, ¿no? Porque en cuanto uno abra la puerta, ya está dando pie a que el otro también la abra, y ahí ya me imagino que será pues una especie de... O sea, se agarra mundial, ¿no? Pero ¿quién prendió la mecha en este aspecto? ¿Michel o Erick? Es que no estoy seguro si lo que Erick dijo fue tan fuerte, tampoco. No recuerdo una declaración tan fuerte de esa. Yo hasta ahorita no le he escuchado nada fuerte, por ejemplo, tampoco. Ni ella tampoco, o sea, si están todavía, están como que calentando público, digamos. Están calentando porque están diciendo, voy a decirlo, voy a decirlo. El trailer, el teaser. Están en trailer, en modo trailer están ahorita, ¿no? Pero de repente, de una forma u otra, también no creo que les cueste nada hablar detrás de mamalinas y arreglar algunas cosas, ¿no? Y Erick, hablando de esas cosas que quedaron inconclusas, Erick habló de deudas también. No, y bueno, lo que dijo Erick fue, esto no está saliendo de mí. Esto está saliendo de las propias personas que han sido grabadas pidiendo que se les vuelva su dinero, de las personas que han puesto sus denuncias, etcétera, etcétera. Como que él se lavó las manos un poco y dijo, ojo, eso no sale de mí, yo no me lo inventé. Ahí pueden revisar en todos los programas de televisión la cantidad de personas que han salido a reclamar o su dinero, o las personas que han salido a atacar a Kevin Blow respecto a que tal vez por ahí no es un buen papá, no cumple con sus hijos, sus propios amigos, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Cheneco y no sé quién? Erick, ayer recordó también una cosa que nos contaron Cheneco y Eisy cuando vinieron acá de un tema de agresión. Me acuerdo que ellos vinieron en el mismo lugar y que supuestamente Jennifer había ido a tocar la puerta, a pedir ayuda, ¿no? Él lo recordó aquí como para hacer énfasis en que esto también forma parte de la historia. Que forma parte también de la verdad que está ahí guardada y que en algún momento aparecerá en el libro de Erick Sabater o en la declaración de Michelle, porque hay que ser justos. Si Erick habla, Michelle puede responder. Por supuesto, claro. Y está en todo su derecho de responder. Es lo que tú dices, si alguien abre la puerta luego no pretende cerrarla sin que el otro también pase por ahí, ¿no? Como quien dice también, automáticamente cuando se pongan en cierta disputa, acá también va a ser el tema de quién gana, quién gana, quién dice mejor las cosas. Este, ahora, Michelle tiene muchos seguidores. Definitivamente Erick también los tiene, pero yo creo que mal o peor se le va a ver a Erick hablar de frente a una mujer, porque desgraciadamente la realidad es así y vivimos en un país machista. Vamos a ver el siguiente pantallazo que tenemos también, por favor, a continuación. Ah, Michelle hizo una encuesta, ¿no? Las mujeres con sobrepeso debemos ser despedidas de nuestro trabajo. Ella pone sí o no. Bueno, es que estamos frente a un terreno bastante delicado, ¿no? Porque, es cierto, no forma parte de un motivo de despido en nada. No tiene por qué formar parte. Claro, si tú trabajas en una oficina o lo que sea, no tendría por qué ser. Pero para algunos trabajos sí hay ciertos parámetros que te permiten ingresar o no. Por ejemplo, si trabajas promocionando una marca como impulsadora en algún evento o lo que sea, tienen ciertos parámetros que definen si vas o no vas. Como personaje televisivo, para poder vender algún tipo de imagen o participar de pruebas físicas o lo que seas, sabemos que si es que no cumples con algunos requisitos del casting no pasas. Sí, claro. Claro, esa pregunta es como bastante genérica, ¿no? O sea, definitivamente nadie tiene por qué ser despedido o contratado por su aspecto físico, porque eso no tiene nada que ver. Ahí creo que estamos todos de acuerdo. Sin embargo, como menciona Ernesto, en un reality, y todos lo saben, pasas un casting, y este casting te piden ciertas características, ¿no? Claro, esto lo ha hecho ella, esta encuesta de Isaías. O sea, José, tú no podrías. ¿Ayer? No, José, porque a ti no te gusta hacer ejercicio. Después que Erick Sabater sugiriera que fue ese el motivo por el que ella ya no continúa en el programa de televisión. Claro. Pero no lo sabemos, ¿no? Puntualmente, ¿no? Pero ojo que cuando ella ya ha tenido un sobrepeso, ha estado un tiempo literalmente largo, ¿no? Relativamente largo, claro. Y competía y todo, bueno, pero... Depende, bueno, hay algunas temporadas que son más de show, hay algunas temporadas que son más de competencia. Eso también debe depender de los productores, ¿no? Y como saben qué producto les venden, lógicamente lo tienen ahí. Claro, o sea, mira, para algunas personas puede sonar como que no es un motivo de despido, no es un motivo de no continuar en el trabajo. Es discriminación de alguna manera en algunos empleos y todo, ¿no? Pero hay lugares donde trabajas con tu imagen, ¿no? Y si no tienes la imagen que el empleo necesita, también es entendible. Y dícese de imagen no solamente el tema físico, sino también cómo tú te manejas, tu comportamiento. Algunas marcas por mala imagen no quieren trabajar contigo y eso puede terminar afectando también el programa. Porque ahí directamente se muestra como que a Michelle le han separado del reality, ¿por qué? Porque por el sobrepeso que ella tiene. Fue un poco lo que sugirió él. Sí. Fue un poco lo que sugirió él. Pero más allá de eso, nosotros no sabemos qué ha pasado realmente. De repente puede ser otra cosa y ella jamás lo va a decir. Ah, claro. Puede ser que no haya sido ese el motivo. ¿Pueden ser otros motivos también? Por supuesto que sí. Por eso es que ella tiene todo el derecho de responder lo que ella quiere responder. Porque si bien es cierto, Eric tuvo esta tribuna, este lugar para poder decir lo que él dijo, ella puede también hacerlo en su momento como ella lo crea conveniente. Y está en todo su derecho. Y lo puede inflar a su gusto, lógicamente, ¿no? También, obvio. Puede escribir su libro, como dice Eric Sabater. O contacto a la belda. La belda nada más que la belda. La belda. Veamos pues la versión de los dos libros próximamente. Michelle contra Sabater, Sabater contra Michelle. Bueno, ya veremos en qué termina la historia. Esperemos que no tan mal, porque de hecho han sido parejas, han querido, ha habido cariño. Y ojalá que limen a pereza de una forma u otra también detrás de pared. Ya no creo. Terminar a veces una relación no siempre es de la mejor manera. Yo creo que todo se puede. Si el ser humano es inteligente, todo se puede. O sea, las cosas y las aperezas se pueden limar. Exactamente. Ya veremos en qué termina esta historia. Nosotros vamos a irnos ahora a un pequeño corte comercial. Pero al volver tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos? Cristian Domínguez y la Chabelita celebraron San Valentín como nosotros se lo contamos después del corte. No me cambien. Faltan 119 días para el Mundial.